El concejal de festejos del Ayuntamiento de Don Benito, Ángel Luis Valadez, y el presidente de la Asociación Juvenil Achiquitú, Ángel Sánchez, han presentado el Festival Estremiedo, que tendrá lugar en la ciudad, del 27 al 30 de octubre. La buena respuesta del pasado año ha animado a los integrantes de Achiquitú a intentar ampliar el abanico de eventos y las actividades, incluso los escenarios. Va a tener lugar también no solo en el parque municipal y en la avenida, como ocurrió el pasado año, sino que se van a utilizar otra serie de escenarios, como es el Ave María, como es el Centro Educativo, como es un restaurante de la ciudad que también va a colaborar en el tema con la Cena del Terror, y también la localidad de Medellín, con una visita, escenografía, al castillo en la noche del próximo sábado. Desde la Asociación Achiquitú están muy agradecidos por el trabajo por parte de los 200 voluntarios que están colaborando, del Ayuntamiento de la Ciudad y de las diferentes asociaciones, no solo de Don Benito. El presidente de Achiquitú nos comenta las actividades que van a llevar a cabo. El festival está dividido en cinco días, empieza del jueves 27 al lunes 31 de octubre, y las actividades previstas para este día serán el día jueves, día 27, la presentación del festival, con la proyección de un cortometraje, una introducción, canal Tiwi Luna, el cortometraje pertenece a la Asociación de Jóvenes Mengabril de los Ajos, y por último habrá un teatro que se llama El Caserón del Miedo, de la Asociación Juvenil Cinco Gatos de Campanario. Para el viernes hay una partida de Cluedo, en el espacio de la creación joven que organiza nuestra asociación. Por la noche, a partir de las nueve de la noche, habrá ambientación y música en la calle, organizado y lo desarrolla la asociación Arte en Movimiento, de aquí de Don Benito. Y a partir de las diez de la noche, hay una cena espectáculo que es la apuesta más importante que creemos que este año hemos hecho en el festival, que es promover una cena espectáculo dentro del margen, bueno, de lo que incluye el festival. El sábado habrá diferentes actividades dedicadas a los más pequeños, y por la noche se hará una ruta por el Castillo de Medellín. El público que esté interesado en asistir se concentrará a las nueve y media de la noche en la plaza de Medellín, en la de la oficina de turismo, donde realizarán una guiseta guiada al Castillo, con interacción entre el público y un grupo de actores de asociaciones de Mengabril y la asociación ADR de Muevellín, también que estarán colaborando en la tematicidad o en la organización de este tipo de evento. Que este año, bueno, pues la ambientación será muy peculiar, sobre todo porque a todo el mundo se le entregará una vela y digamos que la iluminación y la decoración mayormente la hace el público. Asegura que el plato fuerte será el domingo y el lunes, donde se harán diferentes actividades en el Parque Tierno Galván. Para el domingo ya entramos en el plato principal del festival, porque el domingo y lunes se desarrollará mayormente todas las actividades en el Parque Municipal Tierno Galván, como se hizo el año pasado. Y allí tenemos, se abrirá durante los dos días una especie de cantina que tendremos para quien quiera degustar bebidas, conjuros y un montón de cócteles sin alcohol. Para los jóvenes y menores de edad, evidentemente, muy divertido y muy original las mezclas que se harán allí para que todo el mundo pueda pasar una noche entretenida, porque creímos que era necesario ambientar un poco más la zona, aparte de música y conciertos que habrá durante los dos días. El pasaje del terror, que es la actividad estrella del festival, también será durante los dos días. El primer día empezará a partir de las 10 de la noche y el segundo día empezará a partir de las 8 y media, 9, para intentar abarcar más público. Y el primer día empieza un poquito más tarde, porque a las 8 y media se realizará un pasacalles de muertos vivientes desde la Plaza de España hasta el Parque Municipal Tierno Galván. Desde el viernes 21 de octubre habrá mesas informativas en la Plaza de España para proporcionar información y el programa del festival a todo el que quiera participar.